Diego Soldano ya se cansó de estar totalmente nominado cada semana Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues Diego Soldano está revelando que no le está pareciendo ya Que literalmente siempre lo manda en la nominación o que esté nominado Debido a que han pasado demasiadas cosas en la casa y no solo eso Sino que Diego ya ahora sí no entiende por qué surgen estas cosas O por qué lo están haciendo Si al final de cuentas Diego Soldano está revelando que eso como que de andar haciendo maletas Sacándolas y todo eso le está cansando Él sabe que es un juego y todo, que literalmente el destino está hecho Y que él les va a decir si se van o si se quedan, que el público votará por ellos o no Pero que al final de cuentas pues las nominaciones sí son parte de los famosos Y sí, la verdad tiene toda la razón Diego Soldano De que ellos son los que nominan y no el público El público salva o elimina, pero no nomina Y por esto Diego está dando este mensaje a sus fans que voten por él Porque pues sí está un poco ya hartito, cansado Ya no aguanta todo esto, o sea literalmente él se expresó y dijo Es que cómo va a estar esto o lo otro de que yo siempre tengo que estar dominado Y no le está gustando ya Aunque también dice que es por el juego, por el tipo de dinámica Pero lo que él quiere referirse es que si cada semana va a estar así Pues sí va a estar complicado aguantar Obviamente le tocó una vez a Siamanel League Que fue en la primera temporada con el refuerzo Entró creo la misma semana que entró Manel League Y Manel League aguantó hasta el final Sí, aguantó hasta el final Así que necesito que se suscriban, que compartan, que le den like Para más contenido de la casa de los famosos Nos vemos, chao, chao